¿Qué discurso más emotivo? ¿Te ha gustado? Muchísimo. Bien. Muchísimo. Una mujer pionera, luchadora. ¿Cómo te sientes con el premio? Pues muy contenta, ¿sabes? Porque, bueno, me han dado mucho calor los mis compañeros de la academia y eso, pues que quieras que no, te anima mucho. Es estupendo. Es un sentimiento muy agradable. Sentirse, ¿cómo te diría yo? Pues querida. Querida por los tuyos, ¿verdad? Por los míos, claro, que es lo difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Parece que es lo difícil. Que los tuyos te quieran. ¿Qué te impulso en su día a meterte a hacer cine, Josefina? Fíjate, no lo sé. No sabría explicarte por qué nos gusta lo que nos gusta. ¿Por qué nos enamoramos de las cosas? No lo sé. Yo vi la película de Jean Renoir y de repente descubrí un mundo. Dije, es que se pueden hacer muchas cosas con las imágenes. Yo tengo que hacer algo así. Sí, yo lo vi muy claro. Porque estaba la literatura, la música, la pintura. Estaba todo allí y se podía hablar de... Porque era la historia de un adolescente. Y yo era una adolescente. Entonces le dije, es que yo puedo contar mis cosas y se ven muy claras. Y no sé, desde entonces yo no recuerdo haber querido hacer otra cosa. Fíjate. ¿Sentiste respaldo por los tuyos o en aquella época un poquito de... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es muy difícil, imagínate, imagínate que ellos hay que ponerse en la educación de aquel momento. Sí, 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 por eso. Lo que era una mujer entonces. Sí. Pues claro, yo dije, que quiero ir a estudiar dirección de cine. Se hizo un silencio en mi casa y todo el mundo cambió de conversación. Y luego yo insistí y cuando insistí me dijeron, pero eso, ¿qué es? Pero el cine, el cine, pero si eso no puede ser, pero ¿cómo vas a hacerte un cine? Sí, sí, sí. Es cine, pero si eso es una cosa. No lo consideraban. Luego lo que pasa es que yo soy muy cabezota. Dice Cecilia Bartolomé que es cuestión de cabezota, de cabezonería. Y es que ella, tanto ella como yo, somos cabezones. Sí. En la cabezonería. Y luchadoras. Claro, lo que queríamos simplemente era hacer lo que nos gustaba hacer. Fíjate que sencillo. Sí, 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 sí. Que eso los hombres lo tienen clarísimo, lo pueden hacer con una facilidad. Bueno, pues nosotros no. Hoy en día faltan mujeres cineastas también. La proporción es muy pocas mujeres comparado con el número de hombres que hay. Afortunadamente hay muchas, muchas más, ¿no? Y muy listas y con mucho talento. Sí. Pero sí es verdad que todavía los porcentajes son muy bajos. Estamos en un 7% en comparación. Y tenemos tanto que decir. Y tantísimo sentimiento. Y tantísimo, sí. Yo creo que sí. Y otro punto de vista. Pero claro que sí. Y además, yo creo que, yo digo una cosa que es una perogrullada, pero que es cierta. Para ver el mundo en relieve hacen falta los dos ojos. Efectivamente, sí, sí, sí. Si fueras tuerta no verías el mundo en relieve. Y yo pues eso. ¿Qué es CIMA y por qué se fundó CIMA? CIMA se fundó porque una serie de mujeres directoras se reunían en los festivales de cine y hablaban de sus problemas. Cosa que en mi generación no era tan fácil. Estábamos más aisladas. Éramos muy pocas, pero estábamos más aisladas. Entonces, a partir de ahí, al final fuimos 17 mujeres que fundamos CIMA con el CIMA de hacer más visible el trabajo de las mujeres. Entonces, porque si es verdad, y perdona, si es verdad que lo que pasa es que nosotros trabajamos con menores presupuestos. Eso significa menos medios para hacer lo que queremos y también significa, en alguna medida, menor promoción. Porque los menos medios son importantes en la promoción a tu tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues teníamos problemas y entonces eso había que luchar por cambiarlo. Sobre todo por nosotras, bueno, yo ya estaba fuera de, ya no estaba en activo, pero a mí me parecía que había que luchar porque las jóvenes pudieran acceder a eso. Pudieran acceder con más facilidad que yo. Porque yo creo que la obligación de las generaciones es facilitar el camino a las otras. ¿Con qué recuerdos te quedas en tu larga carrera, Josefina? Muchísimos. Sería larguísimo lo que yo podría decir. Pues, momentos mágicos en el cine. Se producen momentos extraordinarios. Cuando un actor de repente te emociona y surge en el momento, eres la primera que lo ve. Y eso tiene una fuerza. Y, bueno, luego miles de anécdotas y miles de cosas que, bueno, conforman tu vida. Yo he tenido oportunidad de conocer gente muy importante. No muy famosa, muy importante. Fernando Fernández Gómez, Paco Raval, Concha Velasco, Lola Herrera. Son personas entrañables, de una riqueza interior increíble. ¿Qué te interesaba de una historia para hacer una película o para crear un proyecto? Que tenga una utilidad para los espectadores que la ven. Que de alguna manera le hagan o disfrutar o emocionarse o bien reflexionar sobre lo que se habla. El cine por el cine no me interesa. ¿Crees que hay buen cine español ahora mismo, hoy en día? Hay cosas muy interesantes. Hay cosas muy interesantes, muy creativas, muy rompedoras. Que yo creo que, porque estamos un poco hipotecados por el cine de las mayores americanas y eso. Y no podemos, no tenemos como mucha libertad de distribución. Eso es verdad, es así y lo tenemos que reconocer. Porque el cine americano tiene unos medios de promoción y de cosas que son arrolladores. Y nosotros, luego ocurre que la gente no va a ver el cine español y habla mal del cine español. Pero cuando lo ve en televisión, dice que qué película, pues esta película no estaba mal. Y les gusta el cine español. Ahí están las audiencias. Entonces tal, ese es el problema. Ese es el grave problema que yo veo. Que es que nuestros compatriotas son los más críticos con nosotros. Y nos hablan de que, como si fuéramos unos, que siempre estamos pensando en la subvención. Pero no es así. El cine español tiene muy poca subvención en comparación con la agricultura española, la pesca española. Y tantas cosas, ¿no? Como tienen subvención. Y ahora, José, tiene una pregunta. Mojate un poquito. ¿Qué película crees que va a ganar? ¿Cuál es tu favorita? Bueno, mi favorita no está entre las favoritas. Yo me apostaría. Bueno, hay una película que me gusta, que es la directora novel. La película de Ortiz. Sí. Y luego, me gusta mucho Can Mandú. Can Mandú. Es una película importante, que toca muchos puntos, que da en la diana de muchos momentos. Algo que afecta a, ¿cómo te diría? A lo que está pasando en nuestro mundo, algo que nos importa a todos y que nos hace reflexionar. Es el cine que me gusta. Es el cine que me gusta. Muchas gracias, Josefina. Gracias por el ejemplo que das a las mujeres. Animamos a las mujeres cineastas. Bueno, te advierto que las nuevas son listísimas. Muy bien. Listísimas. Es un placer ver sus películas. Pues, ¿sabes qué pasa? Que nosotros no teníamos referentes. Claro. Y ahora, para mí es un gran placer ver películas que entiendo y con las que me comunico bien, porque son mi visión del mundo. ¿A qué referentes tenías tú en tu día para hacer películas? Muy pocos. Muy pocos. No me habían hablado ni de las anteriores a mi generación. Sí, es que no se hablaba de las mujeres. No se hablaba. Muchas gracias, Josefina. Encantadísima. Gracias a vosotros.